Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se ha cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén 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 Y vamos a compartir con todos ustedes una experiencia maravillosa de lo que son nuestra familia como tal y la familia Emmaus. Así es que estamos muy contentos de tenerle a todas y a todos conectados por esta vía que el Señor nos regala. Para seguir con el desarrollo de este espacio, vamos a ponerlo en conexión con ese que todos pueden. El Espíritu Santo. Adelante, hermana Nath. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En esta ocasión, pues, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a invocar esa presencia viva del Santo Espíritu de Dios para que venga y nos auxilie y nos guíe y nos llene de su gracia y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreamos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, Señor, aquí estamos una vez más, implorando esa presencia viva de tu Santo Espíritu, oh Dios. Ven a derramar tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Ven para que podamos abrir nuestra mente, nuestros corazones a este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú eres quien pone palabra en nuestra boca. Sabemos que tú eres quien dirige nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú eres quien dirige nuestra familia. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Santo eres, Espíritu de Dios. Bienvenido sea, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas, Señor. Te damos la bienvenida a la familia de Nazaret, a Jesús, a María, a José. Te damos la bienvenida a esta sagrada familia para que nos iluminen, para que a su ejemplo podamos seguir en el camino de la fe. Bendito seas, Señor. Santo eres. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias de antemano por lo que vas a hacer, Señor, por lo que estás haciendo ya y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias a la hermana Nati por esa invocación al Espíritu Santo para que esté aquí, para que more con nosotros, para que sea quien dirija lo que él quiera que suceda esta noche en este maravilloso encuentro de la familia, de la familia de la parroquia de San Pedro de Honrasco y de la familia dominicana. Pues le decíamos que en este mes de noviembre, un mes especial donde está pues dedicado por nuestra Santa Madre Iglesia a la familia. La familia que es la base fundamental de nuestra sociedad. Y nosotros como iglesia pues tenemos experiencias maravillosas que contarles a todos ustedes. En nuestra parroquia tenemos una comunidad, una pastoral de familia importante que funciona muy bien. Siempre, desde hace mucho tiempo, pues hemos contado con una buena dirección y con una gran integración de familias que son íntegras. Antes de Emaús y después de Emaús. Así que a la familia para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, pues nadie es mejor que esa familia que coordina nuestra pastoral. Y nos referimos a la familia Ramírez Francisco. Adelante hermana Ana María y el hermano Clever. Los micrófonos son de ustedes. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es, como nos presentaron Ana María de Clever. Y Clever. Y Clever de Ana María. Es un grato placer para nosotros estar aquí en nuestra casa, nuestra hermandad Emaús. Y con este mes tan importante y tan hermoso que es el mes de la Sagrada Familia. Pero, ¿qué es la familia? Porque a veces debemos saber qué es. Para eso les dejo a mi querido, amado esposo Clever. Buenas noches, hermanos. Como todos sabemos, hay muchas definiciones de familia, de todo tipo. Pero nosotros debemos ser reflejos y testigos de la familia de Nazaret. Esa familia de Jesús, de María y de José. Pero también hay definiciones que podemos adoptar de familia. Por ejemplo, la familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprendemos los primeros valores, principios y nociones de lo que es la vida misma. También en la familia es donde tomamos conciencia de los principios y también al mismo tiempo aprendemos y adoptamos valores también que son necesarios para nuestra formación personal. Estos valores son los que van a formar, en cierta forma, nuestro carácter y nuestra personalidad. También estos valores, como les decía, también tenemos ahí valores morales, como son la solidaridad, la tolerancia, la humildad y otros más. También es en el ser familiar, donde debemos fomentar el amor y el respeto y también el cuidado por nuestra casa común, que es nuestro planeta, que es donde se desarrolla y vive la familia. Debemos ser enfáticos con nuestros hijos en respetar nuestro medio ambiente, hoy más que nunca. También es bueno y necesario tener un entorno familiar saludable, puesto que se ha demostrado que el ambiente y el entorno, que son un poco disfuncionales y tienen problemas, fomentan y ayudan a la, vamos a decir, a la malformación del carácter. O sea, influye negativamente en el desarrollo social, psicológico y emocional de nuestras familias. Y los ambientes favorables, como todos sabemos, pues son todo lo contrario. Entonces debemos tratar de siempre tener nuestro hogar, nuestro entorno en armonía, para que así nuestros hijos y todo lo que estén de nosotros, se beneficien de ese ambiente agradable. También una, haciendo una parte, algo, una parte más testimonial de lo que es mi vida, nuestra vida después de Maús, como familia. Yo era una persona completamente, hace un tiempo, se puede decir que por un tiempo fui una persona atea, que no quería que el Señor, después de haber experimentado todas las vivencias, el respeto que el Señor me permitió vivir, pero hay cosas que pasan. Entonces, después de Maús, bueno, pues fui una persona completamente diferente a lo que fui. Una persona cerrada, que no es el que ustedes muchos conocen, que abraza, que besa, que bendice. Es una persona completamente hermética, porque yo no dejaba que muy pocas personas se acercaran a mi mundo. Pero gracias a Maús y a todos ustedes, pues soy una persona nueva. Tenemos una familia bendecida por el Señor, gracias a Dios. Tenemos unos hijos maravillosos y una esposa a la que amo y adoro. Y esto es gracias al Señor y gracias a Maús. Bueno, para irnos un poquito más a la historia de por qué y de dónde sale que noviembre es el mes de la familia. Bueno, en nuestro país, mediante un decreto, en ese tiempo era presidente el fallecido Joaquín Balaguer, mediante el decreto número 1656 del Poder Ejecutivo, del 29 de octubre de 1971, aquí en la República Dominicana se declaró el mes de noviembre como el mes de la familia. Gracias a la solicitud del Movimiento Familiar Cristiano, con el fin de realizar campañas no para recaudación de fondos, sino para la formación integral de las familias, con el propósito de que éstas sean formadoras de personas educadas en la fe y promotoras del desarrollo integral con todos sus miembros. Es ya para el año 2012, donde miles de personas pertenecientes a más de 300 parroquias del Gran Santo Domingo y en Santiago participan la mañana del Domingo, ya eso es, lo determina nuestra arquidiócesis, que, arquidiócesis, perdón, cuál es el domingo que han de caminar. Donde ahí se concentra una gran cantidad de peligreses en la avenida George Washington y van trasladándose desde Lincoln con George Washington hacia el Eugenio María de Osto, donde culmina con la gran celebración eucarística. Esto lleva por nombre Un Paso por mi Familia. En esta caminata se resalta la comunicación, la paz, la unión familiar, el amor, la fe, el respeto a la vida, para así poder tener familias estables y por consiguiente una sociedad estable. También es bueno mencionar que en esta caminata no solo lo integran los peligreses católicos, también participan sectores de la sociedad civil y otras iglesias que respaldan el respeto a la vida. Sigo con esa caminata. Esta caminata tiene también como objetivo principal es crear conciencia en la familia dominicana sobre la necesidad de rescatar y vivir los valores humanos y cristianos. Realmente, cada año, desde el 2012, realmente yo me empecé a integrar como en el 2014 y he vivido, para la gracia de Dios, esa linda experiencia. La estuve viviendo a nivel como feligres normal y en los últimos tres años la he vivido con la hermandad de Maus, sirviendo desde donde me llamen al servicio. Y de verdad es hermoso poder integrarse, poder entregarse al servicio de nuestra iglesia, de nuestra casa, que es poder servir. Esa es la palabra, servir. En Maus, todos sabemos, es servicio. Y qué mejor hacerlo ya en ese tipo de cosas y principalmente en este mes tan importante que es el de la familia. Ahora mismo estamos viviendo ciertas situaciones que nos tienen quizás un poquito desorientados, un poquito tristes, porque hay familias que han perdido seres queridos y se siente ese vacío, esa ausencia. Pero nosotros que creemos en un Cristo resucitado, sabemos que esas personas que ya partieron al cielo están gozando de la presencia de Dios, de Jesucristo y que también van a poder resucitar. Y nada, nosotros como cristianos, como hijos que creemos y confiamos en Cristo, sabemos que nos vamos a volver a encontrar. En Maus, en nuestra vida como personas renovadas, que así podemos decir, marcó un antes y un después en mi vida, en mi familia. Porque como ya les explicó mi esposo, esa era una lucha constante para que Él pueda venir a los caminos, para que Él pueda conocer de lo bueno que es estar en la presencia del Señor. Cosa de que solamente, como dice la palabra gustar, y ver qué bueno es el Señor. Una vez tú lo pruebas, de verdad, te enamoras. Como dice la canción, me has seducido, Señor. Y realmente yo tenía que verme yendo a todo sola, porque realmente a Él no le interesaba ni le llamaba. Ya esto es de modo de testimonio. Cuando nosotros decidimos ya contraer matrimonio sacramental, que fue en el 2015, nuestro querido sacerdote, Gregorio, que de verdad pido para Él muchas bendiciones y que el Señor le siga iluminando, porque Él, gracias a Él, primeramente llegó en Maus a nuestra comunidad, y también Él hizo que mi esposo, como parte del requisito para nuestro matrimonio, que hiciera ese retiro. Pero después de ese retiro, miren, fue todo como una descarga de bendiciones, porque así mismo lo que hemos vivido esto, sabemos que nosotros somos personas nuevas, personas de verdad que podemos decir que hay un antes y un después del retiro. Y así mismo sucedió cuando mi esposo realizó su retiro. En ese mismo año nosotros entonces nos casamos por la iglesia, y desde entonces somos una familia muy bendecida, de verdad que sí, con todo lo normal, porque somos personas totalmente distintas, pero con una diferencia de que aquí reina y mora Jesucristo. Entonces ya cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, las cosas se ven de otra manera. Y de verdad nosotros ahora a nivel de, como pastoral, contamos con un buen equipo, de verdad que el Señor destinó para que hiciéramos el trabajo. Le damos también de antemano un abrazo caluroso a los hermanos que eran los coordinadores antes de nosotros, personas muy queridas por Clever y por mí, la hermana Ana, mi querida, y nuestro querido hermano Eduardo Bárcena. Ellos también nos colaboraron y nos ayudaron para dar ese gran sí cuando el Señor puso su mirada en nosotros. Y nada, gracias a Dios y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y con la ayuda, como dije, de todas esas familias que han dicho también, al igual que nosotros sí, vamos a servirle al Señor. Hemos ido trabajando, haciendo lo que el Señor manda. Somos siervos inútiles y nos dejamos llevar por él. Así que nada, nosotros como familia le queremos exhortar que nos aferremos, nos aferremos totalmente a Jesús. Todo va de la mano con Él. Todo es bajo oración. A las mujeres que quizás me estén viendo por nuestro canal, decirle, se puede, se puede conseguir, se puede, se puede. Solamente hay que orar, arrojarse, abandonarse a los pies de Jesucristo y dejarlo que Él actúe. No desfallezcamos con nuestras oraciones. Sabemos que en estos tiempos están muy difíciles. Los adolescentes de ahora han querido buscar otras alternativas, pero nosotros como padres, seguir orando, seguir orando, porque no podemos dejar que se nos escapen las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y es deber nuestro, de toda la familia, así como decía mi esposo, y en las cosas que, en la historia de lo que es este mes tan hermoso, en todo se resalta, es la unión, la integridad, para poder tener personas buenas, personas que amen la vida, que amen la familia, que amen a su prójimo, que amen la casa común que es nuestra tierra. De verdad que todos nosotros lo podemos lograr. Esa canción que escuchamos al inicio con la oración de la Sagrada Familia, es tan hermosa y abarca tantas cosas. Yo le dije a mi esposo que nosotros tenemos que tener como, hacer como el hábito de pedir bendiciones. En esa parte que dice bendecir, oh Señor la familia, amén. Bendecido Señor la mía también. O sea, mientras más nosotros pedimos bendiciones, más bendiciones recibimos. Y de verdad tenemos que orar mucho, 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 por todas las familias de nuestro país y las familias del mundo entero. Así que gracias por invitarnos y a seguir a los pies de Jesús. Y Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Bueno, bueno, excelente. Gracias hermano Cleber, hermana Ana María, por esa buena participación. Muy buena, de verdad que sí. Pues a seguir, pues seguimos con el desarrollo de nuestro espacio Camino a Emaús. Es el programa oficial de la Hermandad de Emaús, de la Parroquia San Pedro Nolasco, Zona Divina Misericordia, Vicaría Santo Domingo Oeste. Y entonces en este momento tengo la oportunidad de presentar una familia ejemplar. Más de 25 años de matrimonio que son ejemplos para nuestra comunidad. Vamos a presentar la familia Corto Real Pérez. Adelante hermana Sol, hermano Antonio. Ok, buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. A toda esa familia de nuestra querida hermandad de Emaús, de nuestra parroquia San Pedro Nolasco en general. Aquí está la pareja Corto Real Pérez, la familia Corto Real Pérez encabezada por Sol. ¿Sí? Antonio More. Nuestra familia, compuesta por Sol, como decía Antonio, Ángel, Ángel. Este, como toda familia, creo que tenemos un antes y un después de llegar a los brazos, a llegar a los brazos de Jesucristo a través de nuestro retiro de Emaús. Y yo recordar lo que fue mi retiro, el comienzo de mi retiro, lo que significó para mi esposa que en ese momento estaba un poco renuncia a lo que era nuestra iglesia. Y cómo nos recordar después de ese retiro. Lo que viví aquí en mi hogar, lo difícil que fue. Y lo que vivimos en la parroquia, aquel día de Pentecostés, que saliendo con un grupito de mis hermanos de Emaús, donde estaba mi querido hermano Pedro, y le dije, hermanos, tienen que orar por mi familia. Estaba muy desconcertado. Tienen que orar por mi familia, porque estoy pasando en un momento muy difícil. Y el hermano Pedro dice, bueno, pero para luego es tarde. Arranquemos aquí mismo y comenzamos en el patio de la parroquia. Ahí comenzó todo. Nuestra familia vivió un diumbre. Ahí comenzó ya lo que fue la ficha para mi esposa, renuncia hasta el último día. Hasta que por fin el Señor la halló, la llevó. Y bueno, creo que mejor ella siga contando lo que ha sido de llegar adelante. Buenas noches, hermanos, 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 soy sol, la esposa de Emaús. Este, Dios ha obrado muy grande en nuestra familia, porque independientemente de, ya pertenece a lo que es la pata de Emaús, ustedes los que nos conocen, viendo la trayectoria y sintiendo la trayectoria de nosotros como pareja, Dios fue tan misericordioso con nosotros, que independientemente de todo, a nuestro hijo mayor, Miguel, lo llevó a lo que es un nuevo, a conocer lo que es nuestro consumidor asociado por Emaús, por el cual seguimos todavía viviendo, porque todavía no se ha integrado a lo que es Emaús, que es servicio, que es estar, es amar sin condición, que es lo que le entiendo, que es Emaús. Amarnos a nosotros, amar a Dios, como no amamos nosotros mismos. Y en el servicio, en el servicio también, nuestra familia, tuvo un miedo de 180 grados, como dice mi esposo. en mi caso, porque yo no era ni siquiera asidua a ir a misa, yo no era ni siquiera calienta sillas. Yo no estaba, simplemente yo iba a una iglesia, cuando habían unos nueve días, o cuando, o cuando, por no dejar a Moreno ir solo, yo estaba con él, pero no era así. Habían cosas, cosas que, que mi amiguito ponía en mí, para que yo no fuera, pero, a través de Emaús, tuve mi encuentro personal, porque esto hay que decir, es personal, con nuestro Jesucristo Jesucitado. Y me hizo ver, y me dio a entender, que mi vida, que mi familia, estaba, en él. Que todo, 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 yo podía hacerlo, porque él estaba con nosotros. y esto, hasta ahora, estamos tratando de hacer, no es fácil, no es, porque estamos en la iglesia, porque, porque, pertenecemos en Emaús, porque le servimos al Señor, todo, se nos va a facilitar, no es así. No es así, porque, seguimos siendo humanos, pero Dios no se quita, es lo importante. Los problemas siguen, pero nos facilita, y así estamos entendiendo, que él, tiene la capacidad, de facilitarnos, y realizarnos, el camino. En nosotros está, seguir en él, y seguir con él, y seguir, congregándonos, como hermanos, teniendo en mente, y teniendo como, como perfil siempre, nuestra madre iglesia, que no solamente, Samaú, sino todas las comunidades, que están en la iglesia, no solamente nosotros, como hermanos, sino, todas las pastorales, las comunidades, que estamos ahí, para seguir. Así que, besitos, los quiero, Jesucristo resucitó. en verdad, Jesucristo, y gracias, a esa sagrada familia, que ha escogido, a nuestra familia, y la ha transformado, en una familia, cristiana, en una familia, católica, y que, a través, de nuestra parroquia, y de nuestra hermandad, está dispuesta, a servir, porque eso son, bendiciones, mis hermanos. Amén. Hermanos y hermanos, darle las gracias, a la familia, Corto Real, Pérez, por esa participación, por ese bello mensaje, que han pedido, para toda, nuestra comunidad, para toda nuestra, patronal, y familia. El Señor, que siga bendiciendo, y fortaleciendo, en esa, en esa gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias al Señor, por esta oportunidad, que nos sigue, presentando, de llevar, estas orientaciones, estos testimonios, de vida, estos ejemplos, de familia. Como decía, la familia Ramírez Francisco, nuestra pastoral familiar, ha tenido buenos, buenos representantes, grandes coordinadores, y nos mencionaba, a la familia, a Párcena Salcedo. hay una familia, que no debemos, dejar de mencionar, que han sido, los, los, los sostenedores, de nuestra pastoral familiar, porque durante, años y años, han estado, llevando, orientaciones, a todos los grupos, familiares, y, no solo, en la parroquia, San Pedro, en Olasco, sino, a nivel sonal, a nivel artiliocesano, y hasta, a nivel internacional, en Estados Unidos, pues, han estado, llevando, orientación, a las familias, y nos referimos, a los hermanos, Freddy, y Norma. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento, a ese gran trabajo, que el Señor, le han encomendado, y ellos, como la madre, han sabido decir, sí, y cumplirlo. Así es que, muchas gracias a ellos, y muchísimas gracias a ustedes, queridas familias dominicanas, a, el Señor siempre nos pone cosas, en nuestros caminos, y esta, esta experiencia, de Emaús, ha venido a consolidar, lo que es, nuestra familia, patroquial, la familia, dominicana, porque, de cada grupo, de hombres y mujeres, que participan, en esos encuentros, de esos retiros de Emaús, pues, grandes bendiciones, se le prenden, y cuántos hermanos, hacen su matrimonio, por nuestra santa, madre, iglesia, matrimonio de 20, 25 años, pues, han estado ahí, a veces en unión libre, otras veces, pues, unidos por lo civil, pero cuando viven, esta experiencia, pues, sacramenta, su matrimonio, muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias, a todos ustedes, que estamos dando, ejemplo, quisiéramos cada día, ser, más ejemplo, de esa familia, de Nazarene, a María, José, Jesús, José, y María, la gran familia de Nazarene, que es la que nos inspira, y a todo, a lo que todos queremos, pues, imitar, a la Sagrada Familia. decirle, a todos nuestros amables, este, a nuestro público, que nos sigue, nos sigue por este canal, que estemos pendientes, porque a lo largo de este mes, todos los encuentros, todos los programas, van a ir dirigidos, a la familia, y entonces, a nivel arquitecto, cesano, la pastoral familiar, pues, tiene, grandes actividades, después de que vivimos, en tiempos de pandemia, y esos grandes encuentros, que nos decían, el hermano Cleber, y Ana María, de esas grandes marchas, de esas grandes manifestaciones, pues, el distanciamiento social, nos impide, tener otros encuentros, por eso, no vas a quitar, de que sigamos llevando, actividades, destinadas, a la unidad, de la familia, a esa lucha, por la vida, que lleva a cabo, nuestra Santa Madre Iglesia. Pues bien, ya, prácticamente, cerrando nuestro espacio, y vamos a pasar, a los avisos, que nos tiene, la hermana Nati, los avisos, de nuestra parroquia, y entonces, los hermanos, Cleber, y Ana María, pues, nos hacen la oración final. Adelante, hermana Nati. Jesús. Seguimos, en este, tu programa, Camino de Maús, de nuestra parroquia, San Pedro Nolasco. En esta ocasión, pues, le hacemos una cordial invitación, para que, se unan, con nosotros, a las transmisiones, de las celebraciones, eucarísticas, las cuales, de martes, a sábado, se están haciendo, de manera presencial, y transmitida, por este mismo canal. Los sábados, a las siete de la noche, y los domingos, la tenemos, a las diez, de la mañana. También, recordarle, nuestro servicio comunitario, tenemos la farmacia, el consultorio médico, y, el servicio, de laboratorio. Por, como siempre le digo, es importantísimo, nosotros, tener una orientación, de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, y, si, tenemos, tenemos una necesidad, principalmente ahora, con la familia, pues, no duden, en buscar la ayuda, que ellos están ahí, para ayudarnos, para, para orientarnos, de la mejor manera. Damos, una y mil gracias, a esos hermanos, que hoy han estado, con nosotros, nuestra hermanita, Sol, Antonio, Ana María, y Cleber, gracias, por haber estado, con nosotros, en este programa, y, nada, suscríbanse, a nuestro canal, si todavía no lo han hecho, para que no se pierdan, ninguna de la programación, que tenemos preparada, para ustedes, recuerden, son hechas, diseñadas, para, el crecimiento, de nuestra fe, y sobre todo, para nuestra familia. Bendiciones, y feliz noche. Gracias, Padre Amado, Padre Bueno, Padre Misericordioso, Padre Abundadoso, Señor Jesús, te damos gracias, por nuestras familias, Señor, gracias, por ser parte, de tu familia, terrenal, aquí en la tierra, gracias, Padre, por la familia, que me diste, gracias, por la familia, de Maús, por la familia, de San Pedro, en Alasco, Señor, te pido, Señor, que nos des fortaleza, que nos des discernimiento, que nos des paciencia, Señor, esa paciencia, que solo tú sabes dar, para poder, afrontar, y lidiar, con, con nuestros hijos, con sus problemáticas, con toda, esta situación, Señor, que estamos viviendo, Padre Amado, sabemos, Padre, que tú tienes el dominio, el control de toda nuestra familia, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, y así, Señor, te pedimos que nos des, una familia sagrada, Señor, así como tu, sagrada familia de Nazaret, Señor, danos, a nosotros, una familia sagrada, Señor, sagrada, y consagrada, a ti, y a nuestra madre, María, Señor, gracias por tu amor, y por tu misericordia, Señor, para con toda nuestra familia, Señor, porque aún así, con todas, las cosas que estamos viviendo, y pasamos, Señor, nosotros estamos reunidos, estamos unidos, nuestras familias, están, podemos decir, intactas, Padre amado, gracias, por sellarnos, con tu sangre preciosa, y bendita, Señor, gracias, por tu infinito amor, y por tu inconmesurable, misericordia, Señor, para con nosotros, gracias, 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 en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, 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 gracias, Señor, por esta noche, que nos ha regalado, gracias por esta oportunidad, de estar llevando, estos mensajes, para toda, nuestra familia, hermanas y hermanos, hemos llegado al final, de este espacio, camino a Emaús, esperamos, en una próxima, entrega, y darle, gracias infinita, por ese equipo de producción, que tenemos que, programar, tras programa, que están ahí, llevando, lo mejor, para todos ustedes, Jesucristo, ha resucitado, Él me ha resucitado, resucitó, amén, buenas noches, gracias,